el color el diseño viene de otro planeta espectacular es muy llamativa estos alemanes sí que saben dibujar las cinco cosas positivas y las cinco cosas negativas de esta moto esto es arte lo que más me gusta de esta moto en la postura te voy a decir un dato muy curioso que es la moto más cómoda de las deportivas de las rr después de mil kilómetros con esta belleza jamás te va a doler la muñeca ni la espalda ni el cuello vamos que la moto más cómoda de todas un 10 lo que me mata de esta moto es el consumo unos 7 litros cada 100 kilómetros que con esta moto vas a pasar más en la repsol que montada en ella y gasta como un camión ahora viene la parte más interesante en la moto más rápida de todas la velocidad máxima a 310 kilómetros por hora yo no me animo te voy a mostrar una de las cosas que no me gusta de mi moto los espejos son bonitos son hermosos pero vibran muchísimo tanto que no llegas a ver nada otra cosa positiva de mi moto es la postura del manejo en las curvas doblas ola si querés aprender es una muy buena opción no es tan radical como las demás rs un punto a favor el problema de esta moto y de todas las rs que se calientan mucho en ciudad el motor arde y el ventilador se prende al final es lo que es es una moto para circuito sabían que es la única deportiva que se puede equipar como extras puño calefactable modo crucero y muchas cosas más de fábrica esta moto lleva el usb clase c es por si te quedas sin batería en tu móvil un 10 eso sí los extras no son nada baratos una de las cosas que no me convencen son estos plásticos por lo menos se podía molestar en pintarlos y si me preguntás que te fascina los alerones si tu moto no lo tiene no está a la moda no es solo fachada te da estabilidad a altas velocidades va como una flecha lo que me mata que voy de puntitas o soy bajito o la moto es demasiado alta con mi altura de 170 me cuesta llegar creo que me voy a tener que comprar una escalera no sabes cómo alumbra esta moto de noche un espectáculo que te deja ciego resumen final lo positivo es la única moto alemana cómoda muy fácil de manejar tiene muchas extras puño calefactable modo crucero y muchas cosas más los alerones no son para viajar son para volar y por último el color y el diseño que es tremendo un 10 a ti te gusta y ahora toca lo que menos me gusta los espejos vibran mucho el motor en ciudad arde el consumo un tema muy delicado gasta más que un tanque de guerra plástico muy básico y sin pintar y por último esta moto es muy alta para mi altura bueno llegamos al final dejame en el comentario que te pareció las cosas buenas de esta moto los defectos y nada nos veremos en el próximo vídeo chau 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 ch Qué linda colita, acá tengo todas las chuletas.